Desde nuestro posicionamiento de la agrupación lo vemos como un total éxito frente a un momento de coyuntura nacional que nos ve aparejado y acomplejado a todos los estudiantes a lo largo y ancho del país. También creemos como actores políticos que somos y lo tenemos como muy fundamental y algo muy importante que no es menor en el que todas las agrupaciones políticas pertenecientes a la Universidad Nacional de Río Cuarto logramos ponernos de acuerdo y dejar nuestras diferencias partidarias y nuestras banderas políticas de lado y aunarnos fuerza en lo que es este reclamo digno que nos confluye a todos como estudiantes que somos en defensa y en pos de la universidad y la educación pública. ¿Qué expectativas tienen para mañana a la sesión extraordinaria ampliada del superior? Bueno, uno de los puntos que sacamos como conclusión de la asamblea de ayer fue justamente esta, que mañana jueves en el Consejo Superior Ampliado íbamos a llevar nuestro posicionamiento en cuanto a lo que fue el resultado de la asamblea llevando principalmente la voz como movimiento estudiantil, como estudiantes que somos como decía con la interioridad, dejando de lado las banderas políticas y haciéndoles saber a las autoridades de la universidad y a los gobiernos es decir, al co-gobierno, docentes, no docentes y graduados de esta universidad cuál es la problemática y el posicionamiento que tiene el movimiento estudiantil particularmente de nuestra universidad.